por qué la super maroon se dice do not microwave, pero todos usan microwave por qué no se hace microwave bot? la ramoon pero todos usan microwave pues no sé nomás le pones agua caliente y se hace sola bro, como 5 minutos hola, mi ramen dice que sí, no necesito hacer microwave HOLY SHIT ¿Para qué querían venir? quien dijo que vinieramos aquí? ese carlos ese carlos yo como quiero ir, aquí voy a hacer land me voy a morir, los voy a despectar vamos, vamos para atrás para el bridge hay que comer mi gogurt ven al bridge bot! oh neb, swag, swag yo no me haces un caso bro swag, swag, swag voy a ser clev bro, voy a ser clev nooo, tenía 2 people one shot buen clap, buen clap 2 people one si Karos estuviera ahí, no me hubieran matado pero no, este bar nunca quiere venir conmigo nada, te ganes va, tenía 2 people one shot dale baldo, vamos para allá no me veo tú ves eh ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿lo matamos? no, van a ser clev van a ser clev van a ser clev no, 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 no van a ser clev ay bro, yo me dio miedo bro, si es cierto ya escuché más people pero es muerte para mí oh, ya, ya está, one shot el bot one shot, one shot dale, let me hit los toes nooo, me hizo headshot one hit noarin, rompió todo paa, paa, sixte paa, ya un poquito va a pasar por aquí rag, ha, GUBE eh, lo hacemos fun mira pa esta, mira pa ah, haz haz愛 si , si lo ves, lo haces fun haz aim, haz haz aim miré más lejos ya, 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 ya hey bro, quiero ir cuál esas minis acá en mí otro mandato hazme ahí Es por ahí Es por ahí, a ver Yo tengo posh, güey No se ve bien He rompido todo esto, bro, todo bot ¿Estás en el 3rd party? Oh, hay un shot ahí Oh, hay un shot ahí No shield Yeah, no shield He's drinking, he's drinking, he's drinking Shoot him Shut up Oh, right Calla, you hit those Shut up No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no For you Right there z Ok We're going without Jerez Bro, like he says, he's not holding this There we go, there we go Man, are you going back to me I have to waste You have to waste, we have to waste What are we doing, what do we do? What do we do? What do we do? What do we do escalса Because I never thought you were dead Who did I know That's right We had to stay Where we go Where are you going? Carlos 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 Oh ya no hay carne Ahí está ¿Cuál? ¡Está wow! Pero ¿ya estás hablando? Ahí está ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, ya, ya, ya! ¡No estoy ahí, fuck! ¡Qué te vas tan y suu, bro! ¿Cómo estás ahí? Ya, ya, aquí, aquí, aquí ¿Dónde? ¿Dónde? No me Carlos, no es así que no está bien No está bien, no está bien Oh, ya me estoy despediendo Oh, si es cierto, vamos a... ¿Puedes hacer mi shot with yo solo? ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo? ¡Lanine, UFO! ¡Rompenlo, rompenlo! ¡Sí, break it down, break it down! ¿Dónde está Carlos? Carlos no tiene AR No traigo ¿Te ayudas a hacer un breakdown bot? No me está haciendo No tiene AR el bot Yo que tú, nos vamos por acá Nos vamos por acá, por acá Por acá, por allá Acá está más safe ¡Ah! Hay un Trio! Hay un Trio saliendo de la Storm Y luego Oh, con esto miró la Storm bien padre No, what the hell Stop the hell, how do I play this game? Oh, okay, people People on me People on me People on me Oh, now, bro Look at my camera What? Look at my camera ¡Ay no! No, no! ¡Ay no, no! I'm in the inside of my pack I'm flying the bar I'm going to find out Bro, what the heck is this t-t going? Eh, I'm just going to die, bro Oh, OK bro, the best part bro look at my angle look at my angle bro what the heck oh i killed one i got a kill oh i got another kill oh i got another kill oh my young god it is game got a kill got another kill bro oh my god is too bad close place close trick place i can't control this oh young god i told you i know it's good i'll put it on my man how did i get this there we go bathroom oh shit no there is carlos there is carlos there is there is there is i came bro bro i missed it i missed it i missed it what other place can we get top 4 top 4 elola top 2 elola victory real no 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 bro okay you oh these Yup you the best player here no Si vas a mi loot bro, te vas a tener bastante loot Atrás de ti, atrás de ti Pero como me voy bro? Esa tower es bien grande Tienes tu shockwave Ahí hay un kill, ahí hay un kill en esa house, adentro de la window Te está viendo Tiene un right hand peek En la right side de la window Oh, en serio, vi un brazo ¿Qué es eso? Y vas a ver ¡Oh si es cierto! No, si es cierto Un launchpad ahí a la right Ahí está el launchpad en la right Mira ahí en el meadow Pero ya está en el storm Ya está en el storm Estás bien slow Estoy en pro Ve a mi cart No, o sea, ahí hay bastante loot en mi cart Bro, es la shockwave Oh, lazer No, bro, no Ok No, no Unš Tu me as barren Tu me as barren No, no No, no Ah, tu me as barren No un armad Bueno ya no Oh queda Bien poquita people Usa launch bracket ya Usa launch bracket ya 4 people ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quieres que vaya para allá? ¿Ahí no hay people? Sí, sí, no Ahí hay bastante loot Hay una trap también Nada más watch out Hay una trap Ahí está todo ese loot Ahí está una trap Ahí al lado o arriba De eso Hay una trap Al lado Agarra una AR bro Y ya ha chocado esa cosa Dale, acuérdate Ya viene el Storm Dale, acuérdate Dale, acuérdate No se te va a snipe a nadie Dale, acuérdate No, dale, acuérdate Hay algo arriba Hay algo arriba, bud Yo, bro, eso no es cierto No, tú eres AR laser Pero no Dale, te has esto Te has esto Dale, acuérdate Dale, acuérdate 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 Si tú eres AR Pero no me No me No me No, tú eres AR OP Acuérdate Y ahí, shotgun, shotgun Oh my god Usa a shotgun ahí OOOH 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 BAM Ay, il storm Criq Oh my god By He shet this mess up You would have grabbed a Higgrent instead of that fight ¿Tienes más metas que? ¡Tienes más metas! Hicimos land en el bridge, bro! Hicimos land en el bridge! Ya sé, bro! Bro, ¿cómo hiciste el sniper a esos kids, bro? Y ya diciendo que no iba a ser sniper a nadie, ¿no? Jajaja Mira, a ver, si escuchas balotas a morir Y le dijo Blulek Ni vas ni... No, ¿qué dijo? Si tuvieras una AR, bro! Y le dices a ser sniper a todo Le dice... le di, um, powers Le dice, like... No sé, le di, no sé Blulek, eso es un video, bro! Tomorrow, bro! Young sniper, God!